Música Soy una isla llamada Isla Fuerte, que es un corregimiento de Cartagena, que al frente es amenado el viento. Música En mi infancia, solía, digamos, darle la vuelta a la isla con mis compañeros. Música En Isla Fuerte, la isla donde nací, realizaron unos juegos de recreación por el deporte nacional. Allí participé. Unas personas me vieron, es como un talento en el deporte, y ahí me ofrecieron viajar acá a la ciudad de Medellín. La llegada para mí fue muy traumática. Porque venía de una isla que mide 3 kilómetros cuadrados, llegar a una ciudad tan grande como Medellín. Las personas son diferentes. Música Por una prueba que se llama Ectatlón. Música Donde logré ser campeona nacional de menores y juvenil. Música En la actualidad me destaco en la prueba de 1,500 metros y 3,000 metros con obstáculos, que son muy fuertes. Acabo de ser campeona suramericana en las dos pruebas en Lima, Perú. Es una persona que siempre se ha destacado por conseguir sus logros. Es una persona perseverante, constante en su labor, pues como deportista. Una de las atletas de talla olímpica que tiene nuestro país es Muriel Coneo. Esta atleta de las pruebas de cedifondo tiene por delante competencias en la ciudad de Cali. He sido campeona suramericana, bolivariana, iberoamericana, centroamericana y poseo el récord nacional juvenil, sub-23 y mayores de la prueba de 1,500 metros. Es un orgullo, es un orgullo celebrar con ella los triunfos, porque son triunfos luchados. Música Hay cosas muy duras en esto del deporte. La principal para mí que marcó mi vida fue dejar a mi familia, porque salí de mi casa a los 14 años a una ciudad tan grande como Medellín y necesitaba de mis padres en ese entonces, pero no pude estar con ellos. Más adelante estuve con mis hermanas acá, que es un gran apoyo para mí. Muriel como hermana es muy dedicada, como hija, como tía, como sobrina, como amiga. Siempre está ahí. Me gusta demasiado bañarme en el mar, como lo solemos llamar nosotros. Hace 10 años que está con el novio, desde entonces yo diría que desde la niñez. Música Música Sueño con estar participando en el campeonato mundial de atletismo que se realizará en Beijing, China, este año. Música Y otro de mis grandes sueños que tengo como deportista es estar en una olimpiada, porque todo deportista sueña con estar allí. Música Música